¡Down on the floor! El video trata de esto, no es absolutamente nada más y tiene 4.055 reproducciones, 580 likes, 52 dislikes y 110 comentarios. Yo os dejo un comentario diciendo, este video ha sido un experimento que os explicaré en los próximos días. El próximo video en el que hable sí que va a ser inspirador, os lo aseguro. Muy bien, este es ese video. Yo, primero, os voy a poner en antecedentes y os voy a comentar por qué cojones grabé ese video. Muy bien, yo estaba con mi novia, estábamos en casa y estábamos hablando de mi canal, ¿no? Sobre YouTube y sobre cómo funciona todo esto. Le dije que había que hacer algo grande, ¿no? Pues para triunfar en esto o ser muy idiota porque cuando tú subes un video que dure 3, 5, 10, 15 segundos, yo estaba convencidísimo de que la iba a petar, de que iba a tener un montón de likes, también dislikes, por supuesto, porque hay gente cuerda o eso es lo que creo yo. Pero que iba a ser el video con más visitas de toda la semana o de todo el mes en mi canal. Y desde luego no me equivoqué en nada. 4,055 cuando mi media de visitas está en 1,500, 2,000, 2,500, los que más. Pues de repente uno con 4,055 visitas, 580 likes. ¿Qué cojones está pasando en el mundo, en serio? O sea, me parece muy bien que sí. Un video gracioso... No, es que ni es gracioso ni nada. No soy más que yo haciendo... O sea, ¿qué cojones de interés tiene eso para que me deis 580 likes? No, no lo puedo entender. Después digo, bueno, ahora que ya están como dados a dar likes, voy a subir otro video donde pues me esfuerce, donde nos lo pasemos bien, como ha sido por ejemplo el de Mario Kart 64, que dice menudas trampas de mi novia. Ha sido un video brutal para mí, porque nos lo pasamos muy bien jugando, salió genial, buena calidad de video, se escucha, se ve de puta madre, jugando un juegazo como es Mario Kart. 319 likes, ¿estoy contento? Sí. Pero, joder, en serio, un video con esfuerzo de 12 minutos frente a un video de 6 segundos grabado con el móvil y subido directamente a YouTube sin edición y sin ponerle intro, ¿qué cojones está pasando en el mundo, en serio? ¿Por qué a la gente le gusta más una puta mierda de video, con el perdón de la expresión, una puñetera mierda, que un video currado? ¿Por qué yo me paso 20 minutos, media hora grabando, otros 10-15 minutos editando, media hora subiendo el video, lo subo, lo publico por todas partes, me publicito de todas las maneras que puedo, y después me dan 100 likes asquerosos, que son muy agradecidos, ¿no? O sea, estoy agradecido a la gente que da esos 100 likes, pero ¿por qué los otros 480 que le han dado like al puto video este del significado de la vida no dan like normalmente? ¿Por qué hay 4.000 personas que han visto ese video cuando un video currado solo lo ven 2.000? No lo entiendo, yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a la cordura, es decir, ¿pero qué cojones está pasando? Hoy he recuperado un poco la esperanza, porque he subido otro video estupidísimo, el significado del no, no sé si lo habéis visto, es el video anterior a este, y bueno, parece que la gente está reaccionando como tiene que reaccionar, friéndome a dislikes, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, no me podéis acusar de la del partner, porque la del partner no es, y eso lo puedo demostrar, o sea, vamos a ver las estadísticas, es un video que subí el día 18 de marzo, hace 4 días, y aquí voy a coger otro video que subí el mismo día, el 18 de marzo, vale, el significado de la vida ha generado 0,09 centavos, 0,09 centavos de dólar, o sea, ¿qué cojones de la del partner, ni que 8 cuartos? Lo único que ha servido este video ha sido para tener 50 no me gustas más en mi cuenta y perder un suscriptor, eso he conseguido con ese video, la del partner, yo me río de los que dicen la del partner en un puto video, 6 segundos que ni genera ingresos, ni genera nada, y después, mira, aquí tenemos el otro, el de Mario Kart, menudo robo de carrera, ¿qué me ha aportado este? 0 no me gustas, 192 me gustas, 30, los 0 no me gustas, pues están de puta madre, casi 2.000 reproducciones, 0,60 dólares, que es algo normal, no 0,09, teniendo la mitad de visitas, o incluso menos de la mitad de visitas, ha generado 6 veces más, porque esto es un video de verdad, y me ha generado 2 suscriptores, es un buen video, del que estoy orgulloso, y quiero que genere ingresos, pero esto que puta mierda es, en serio, la gente que le gustan mis videos y que apoya mi canal, no, no apoyes esta puta mierda, pero ni en mí ni en nadie, yo lo subí por hacer la gracia y por hacer la prueba, la prueba da a entender eso, que 74 personas han visto mi último video, el significado del no, 44 le dan a like, 10 le dan a deslike, me parece genial que me apoyéis y le deis like a mis videos, no os estoy diciendo que no le deis like a mis videos, pero hostia, si ves que estoy subiendo un video de 9 segundos y le das a like, y subo otro currado, ¿por qué no le das a like? Es que eso yo no lo entiendo, yo creo que la gente se pierde por el camino, que todos estamos locos, o no lo sé, igual una noche me hice un batido de estrellas y he perdido el juicio, no lo puedo entender, pero es que cada vez que veo esto me vuelvo loco, un like más, 10 le dan bien, no os digo tampoco que me fríais a dislikes, pero joder, yo me gustaría seguir subiendo videos tontos, es mi canal, no es la del partner, no, ya lo habéis visto, no genero dinero, es mi canal y subo lo que me sale de los cojones, lo que me sale de los cojones, si el canal fuera vuestro y grabas un video diciendo nooo con tu novia y quieres subirlo a tu puñetero canal, pues súbelo o no, esto funciona así, y si no te gustan mis videos, te puedes desuscribir que no pasa nada, es un mundo libre, yo no gano dinero por suscriptores, yo gano dinero por visitas, como todos los demás youtubers, me da igual si estás suscrito o no, si ves mis videos, me da igual si me das like o dislike si ves mis videos, si me das like es porque el video te ha gustado, si me das like es porque el video te ha entretenido, si me das like es porque te parece un buen video, si me das like en un video de 9 segundos y no me das like en 1 y media hora, mis cojones se inflan más que esta almohada. A ver, el experimento trataba de eso, la gente prefiere ver un video asqueroso y putrefacto de 6 segundos que un video currado de 20 minutos, y esa es mi conclusión y es cierto, y me jode un montón porque a mi me gusta hacer videos largos y a la gente le gusta que haga los videos largos, pero después un video largo no tiene el apoyo que tiene que tener, y no sé si yo estoy loco o estamos locos todos, y eso es lo que quería pues un poco denunciar y pues lanzar la vengada al cielo a ver si explota y le cae a un amuno en los ojos, no lo sé, yo no sé qué hacer, no sé qué hacer, si se me ocurre subir más videos del significado me da igual los likes y dislikes que me deis, ¿por qué? porque si este video tiene 10 dislikes como si tiene 100, me importa una mierda porque no es un video que me he currado si me frierais a dislikes en un video que me he currado un montón me jodería, pero es que en este me da igual por muchos dislikes que le deis, los likes pues digo, bueno, pues es que no lo puedo entender en serio, yo creo que os podéis empatizar un poco, poneros en mi lugar y pensarlo, ¿qué cojones está pasando en el mundo? para que la gente en un video asqueroso dé más apoyo que en un video currado si alguien me lo puede explicar en los comentarios, por favor, que me lo diga lo dicho, puedes acusarme del partner, puedes acusarme de lo que te salga de los huevos yo no lo entiendo, no lo entiendo en serio y me sabe muy mal, muy muy mal, porque a mí me encanta mi canal y me encanta currarme los videos pero si después subo un video de 6 segundos, que me genere los ingresos, que me genere, que eso me importa una mierda yo si subo videos es porque me gusta, porque vosotros creéis que por 60 céntimos de mierda me iba yo a meter 20 minutos aquí a grabar y editar, pues no si lo hiciera por el dinero el canal estaría más cerrado, pero vamos, cerradísimo yo lo hago porque me gusta grabar y disfruto grabando, pero quiero apoyo, apoyo por vuestra parte a mí mi verdadero sueldo son los likes que me dejáis en el video pero los likes que me dejáis en un video en el que me he dejado cuerpo y alma para hacerlo no un video de mierda que grabo así espero que me entendáis y me comprendáis y me dejéis vuestras opiniones le podéis dar a like o dislike porque es la opinión de cada uno y no puedo convencer a todo el mundo, pero espero como mínimo que me entendáis pues nada, muchísimas gracias por haber visto el video y nos vemos hasta la próxima, suscríbete o muere ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!